¿Por qué no eres una gran diva? Yo no me quejo. No, señora, no me quejo. Yo en mi casa, como ve, estoy como una reina. Tengo de todo. No me hace falta de nada. Mi marido me lo compra todo. Todo. Tengo lavadora que lava y seca. Si viera usted cómo seca. Vamos, que es que muchos días tengo que volver a mojar la ropa de lo bien que me seca. Me llama todos los días. Una, dos, tres mil veces al día, señora. Sí, he dicho señora. ¿Qué pasa? Pues claro, porque de vez en cuando me llamo a mí misma, señora, para animarme. Mire, que no me daba nada, 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 nada de vergüenza al que en cuanto llegue a casa me va a inflar a tu boca. No, yo siempre tengo que estar a punto. Y cuando termina, yo me digo, ¡del cáncer! Bueno, y la de puntos que tenemos. Mire, en esa revista venía un póster desplegado de una mujer. Saca, tata, 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 tata. Dividida en partes, como un mapa. Que a mí me recordaba cuando voy a la carnicería y me encuentro el cuadro de la vaca dividida en partes también para comprocas. Pues igual, pero bueno, eso es otra cosa. Así que me desnude rápidamente e hicimos el humor. Unos besos, unas caricias, una pasión. Tiró la puerta abajo y al ver tanta sangre, se alustó. Tiró la puerta abajo y al ver tanta sangre, se alustó.